Es rey, 1-2-2-1-1, es rey, 1-8-3-0-4, fin de texto, cambio. Aquí, monitor, 0-5-9-5-8-8, cambio. Aquí, monitor, recibido, hasta el momento no tengo más cambio. Monitor. Aquí, Saturno, recibido, recibido. Repito, Lima, Oscar, November, Golf, cambio. Gracias. 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 Aquí, Saturno, recibido. Recibido. Interrego, si es correcto, 0-6-4-4-1-7, wiki, cambio. Aquí, Saturno, recibido, recibido, prosiga, cambio. Buenas a todas. Awww. Mi. Awww. Awww. フ埃 enroll.. Opin. PRUinc.. Guha. Pá första. Pá Pharaoh 171, alca... Awww. En Quebec. Aquí está el turno recibido Repito Repito Entre paréntesis Wiki X-Ride Uno, dos, cero Ocho Diagonal Dos X-Ride Tres, dos, siete Diagonal Nueve, cambio